Para tener una garantía judicial, al menos, no fuimos a la más alta distancia que el ministro de la Corte, el doctor Oscar Miguel Bajac. Sencillamente, y sin ningún pelo en la lengua, nos pidió, bueno, tenemos que hacer un documento, porque esto va a costar 500 mil dólares. Así de sencillo. No nos fuimos, o sea, mi mamá con el padrastro mío se fueron a la escribanía, acompañados de este abogado que es José Álvarez, de Concepción, ya que no podía aparecer el ministro por cuestiones que ya tú sabrás que para evitar cualquier denuncia. Bueno, hicimos el documento y ese documento consta en la escribanía del Cayo Estigarribia, de Concepción. Pasando más o menos unos dos a tres meses, volvemos a llamarle y él nos cita en su domicilio, ya pidiéndonos una suma de 150 millones para poder agilizar los trámites. Entre comillas. Le entregamos en propias manos 150 millones de guaraníes en su propio domicilio. Pasando el tiempo, ya que no había ninguna respuesta por parte de los jueces y a nuestro caso mismo en particular, volvimos a llamarle y a molestarle a ver cómo andaba el juicio y cuáles serían las salidas pertinentes que él nos podría ofrecer. Entonces nos volvió a pedir otra suma que serían 250 millones, que ahí ya se estaría dando ya más o menos un 30% a 50% de todo el proceso, prometiéndonos él. Ese dinero fue entregado nuevamente en su domicilio, en propias manos. Y mi madre, conjuntamente con mi padrastro y estando el abogado José Álvarez. En total recibió 400 millones, eso en propias manos. Y ya después, a pedido de su abogado de confianza, que era José Álvarez, se iba pidiendo de a poco entre 50 millones, otros 50 millones, 30 millones, así para hablar con jueces y todas esas cosas, sabiendo ya de cómo funcionaba la justicia, en Concepción mismo, y en total serían como 1.200 millones que se le habrá entregado a nombre del ministro Óscar Bajar. Imagínate que él mismo fue el propinante en contra nuestra, después de todo el acuerdo que se había hecho con él, ya que nosotros teníamos el derecho, pero no teníamos el poder político para presionar. Él nos relata que la contraparte nuestra era demasiado fuerte, le preguntamos quién era y no salió, con el nombre de que era el senador Óscar González Daer.